Os invito a que abráis vuestras Biblias en el profeta Isaías, capítulo 43, y versículos 2 y 3. Son unas palabras de consuelo, son unas palabras de reforzamiento de nuestra fe, son unas palabras para que reflexionemos en lo que Dios dice de nosotros y en lo que Dios hace por nosotros. Leemos ahí en Isaías 43, es Dios quien nos dice a su pueblo y por extensión a nosotros también, a la iglesia. Dice, cuando pases por las aguas, sí, sí, aguas como estas, aguas como estas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y uno se pregunta, ¿y eso por qué, Señor? Y ahora da la respuesta, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Porque yo me he comprometido contigo, porque yo he venido para salvarte. Por esa razón te cuidaré, para que ninguna de estas cosas te hagan ningún daño físico. Tal vez como una introducción a esto que os quiero compartir, destacar que el Señor aquí, si repasamos bien los dos versículos, no nos promete librarnos de pasar por las aguas, no nos promete de tener que pasar por los ríos, ni por el fuego. No, no, vamos a decirlo todo. El Señor no promete esto. Pero lo que sí que nos promete el Señor es acompañarnos. Acompañarnos cuando pasemos. Y providencialmente hacer que no nos ocurra nada malo. ¿Cuántas personas hoy en día se están ahogando en las aguas? Hace poco hemos tenido un chico de 13 años así, aquí en Cataluña, ahogado en un pantano. ¿Verdad que sí? Pues el Señor dice que cuando pasemos por estas situaciones no nos ocurrirá nada malo. Queridos hermanos, uno de los muchos pulimientos de pulir nuestras vidas, ¿verdad que sí? Uno de los muchos pulimientos que Dios hace en nuestras vidas es este que dice aquí. Permitir que pasemos por situaciones difíciles, situaciones casi desesperantes, tener que atravesar ríos y parecer que nos estamos anegando y que estamos dejando de ser. Y que estamos ya marchándonos a la presencia del Señor, que un gran fuego nos esté amenazando. Todo esto el Señor lo está permitiendo en nuestras vidas para pulirlas, para prepararnos, para equiparnos mejor para cuando estemos en el cielo con Él. Mira lo que dice el apóstol San Pablo, a los creyentes que acababa de convertir, bueno, convertir solo lo hace el Señor. Aquellas iglesias del capítulo 14 del libro de los Hechos, las iglesias de Derbe, de Listra, de Antioquía, de Pisidia, etc. Dice que antes de despedirse de estos creyentes, les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y alguien diría, pues qué malo era el apóstol San Pablo y Bernabé, su compañero, vaya mensaje de esperanza les dan. Pero si acababan de convertirse, si todavía no estaban fuertes en la fe, y les dices eso, que es necesario. Pues mira, esto me lo dicen a mí, me doy media vuelta y me voy para mi casa. No, este es un mensaje de advertencia, porque el apóstol San Pablo sabía que aunque él no lo advirtiera, iban a pasar por situaciones difíciles. Y si tú pasas por situaciones difíciles sin estar advertido por Dios y por su palabra, te desesperas y lo abandonas todo. Pero cuando Dios ya te ha avisado y te ha advertido que no te asustes, que esto lo vas a superar, lo afrontas con mayor entereza y fuerza. A mí una de las cosas, esta es la primera improvisación, espero que sea la última. A mí una de las cosas que más me gusta de la medicina actual de ahora, es que cuando te van a hacer alguna operación o alguna cosa delicada, te advierten y te dicen, Mira, tú por ejemplo, vamos a pensar en una muela. Tú ahora abre la boca, yo te voy a poner un spray que te va a anestesiar un poco la encía, pero luego te pincharé con esta aguja, te meteré anestesia. Luego me esperaré un poquitín, haciendo pruebas hasta que vea que lo tienes en carne muerta, te picaré con el martillito aquel, la muela, a ver si te hace daño o no. Y cuando ya vea que está dormido, no te asustes, te meteré estas tenazas, más vale que te tapen los ojos y no las veas. Yo soy muy aprensivo y yo sí veo estos artilujos, salgo corriendo y abandono la consulta. Y luego resulta que te lo hacen y es una maravilla, es que te dan ganas de volver al otro día, aunque no lo necesites. Pues esto yo lo valoro mucho ahora en la medicina moderna y es que te advierten de todo lo que te va a venir y tú te relajas. Pues esto es lo que el apóstol San Pablo y Bernabé hicieron con aquellos creyentes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿De qué hubiera servido que ellos no les hubieran advertido de nada? Porque las tribulaciones hubieran venido igual y los hubieran pillado sin estar preparados. El apóstol San Pablo, perdón, el apóstol San Pedro, dice que al creyente Dios lo prueba como prueba el oro con el fuego. En primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, Dios tiene todas estas pruebas para nuestras vidas, pero son pruebas de carácter positivo, para madurarnos todavía más. Ahora lo que se nos dice aquí, en esta porción de Isaías 43, no quedó tan solo en palabras, ¿eh? Alguien estará pensando, sí, palabras, palabras, aquí hay muchas palabras, pero yo tengo alguna evidencia de esto. Yo ya recuerdo la canción de Maritrini, soy un fan de Maritrini, tengo todos sus discos. Ella en una de las canciones dice, palabras, palabras, tan solo palabras de consuelo, pero se queda todo en palabras. No quiero palabras, dice ella, quiero hechos. Ay, Maritrini, qué bien cantas, y cómo he disfrutado yo con tus canciones. Vamos a ver tres ejemplos de que aquí lo que Dios dice en Isaías 43, no se quedó tan solo en palabras, no, ni mucho menos. Vuelvo a leerlo. Dice Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y por qué? Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel. Que sepas, pueblo mío, que soy tu salvador. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Viene a mi memoria la porción de la huida del pueblo de Dios de las garras de Faraón en Egipto. Éxodo capítulo 14. Claro, el pueblo allí está muy nervioso. Ellos son muy pocos. Los ejércitos de Faraón han salido tras ellos para destruirlos. Por lo tanto, los tienen que les están pisando los pies a sus espaldas. Pero es que luego, por delante, todavía es peor el peligro. Está el gran mar embravecido. Creo que es el mar rojo. Y dicen, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos atrapados entre dos fuegos. Y Moisés, de parte de Dios, les dice, ¡Estaos tranquilos y ved la salvación de Dios hoy! Como ya dije en otro vídeo, a mí me gusta mucho otra traducción que dice, ¡Estaos quedos! ¡Estaos quedos! ¡No os mováis! Solamente confiar en el Señor. Y todos sabemos la gran obra que hizo el Señor. Abrió las aguas, el pueblo pasó en seco, y cuando las huestes de Faraón, que el río o que el mar estaba en seco, quisieron pasar, a la que estaban a mitad, las aguas se juntaron, los ahogaron, los anegaron y los destruyeron para siempre. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios con su pueblo. Y aquí en Isaías 43, vuelve a decirlo. Tú vas a pasar por las aguas, tú vas a pasar por los ríos, pero estos no te van a negar, porque yo voy a estar contigo. Otra cosa más que dice aquí en Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Ay, el apóstol San Pedro, el apóstol San Pedro, en medio de un mar embravecido, aparece el Señor sobre las aguas, y les dice, no tengáis miedo, yo soy. Y el impetuoso Pedro, el Pedro de siempre, dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, pues no hay ningún problema. Si eres capaz de creer, pon tu pie sobre las aguas, que no te va a ocurrir nada. Y así lo hizo Pedro. Seguro que Juan no hubiera hecho lo mismo, porque eran de un temperamento muy distinto. Pero Pedro lo hizo. Pero ¿qué ocurrió? Que a mitad de camino, mientras iba camino al Señor, su mirada dejó de mirar al Señor. Y miró las circunstancias, y miró lo que tenía alrededor, y en el momento en que le falló la fe, empezó a hundirse. Y exclamó, Señor, sálvame, porque perezco. Y el Señor extendió su mano, y lo salvó, y lo salvó. Dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, como le ocurrió al apóstol San Pedro. Sigue el texto, diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿O acaso no es esto lo que les ocurrió a los tres amigos de Daniel, en el capítulo 3, y versículos 24 y 25 de Daniel? Daniel, explico un poquitín la historia, para aquellos que no estén familiarizados. Ahí se ha puesto una prueba, para que todos la obedezcan. Era una prueba, puesta maliciosamente, puesta maliciosamente, que los tres amigos de Daniel no la iban a obedecer. Y no la iban a obedecer, porque iba contra sus leyes espirituales. Y ellos se enfrentan al rey, y le dicen que no la van a obedecer. Y el rey viene a decirles, mira, pensáos lo mejor, como diríamos ahora, os doy hasta mañana, para que me deis una respuesta, consultar con la almohada. Y seguro que cuando os tranquilicéis y reflexionéis, la obedeceréis. Respuesta de los tres amigos. No es necesario que te respondamos. No es necesario que consultemos con la almohada. No es necesario que te hagamos esperar hasta mañana. Ya te respondemos hoy. Mira, nuestro Dios puede librarnos. Que sepas que hay uno más poderoso que tú. Y él puede librarnos de la prueba en la que tú nos vas a meter. Claro, ahora diríamos, estos son unos ventajistas. Como saben que Dios está a favor de ellos, le plantan cara. Pero, ¿y si no hubieran tenido la certeza de que Dios los libraría de la muerte? ¿Hubieran respondido igual, con la misma bravuconería? Pues claro que sí, porque mira lo que dicen a continuación. Nuestro Dios puede, pero si no lo hace, porque puede no querer hacerlo, que sepas que tampoco te vamos a obedecer, hombre. No somos unos ventajistas. Quiera librarnos o no nos quiera librarnos, no te obedeceremos. Y luego dice el capítulo 3, del libro de Daniel. Bueno, no lo voy a leer por no ocupar tiempo, pero os doy la cita. Bueno, voy a leer rápidamente. Dice 3, 24 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y el rey dijo, aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ay, Dios siempre tiene a sus ángeles de la guarda o a sus varones o a quien sea preparado para enviarlos en socorro nuestro. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, es decir, mi propio edicto, y entregaron sus cuerpos. Y esto lo hicieron antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Muy bien por estos tres, amigos de Daniel. Personas así hacen falta en el pueblo de Dios. Yo mismo quisiera ser uno de estos, pero todavía me falta mucha fe. Volvamos al tajo, queridos hermanos. hermanos. Ay, el viento. El viento, las bicicletas, el ruido de las aguas no, porque el ruido de las aguas es relajante. Dice en el versículo 3, y con esto ya terminaremos. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Él ha estado prometiéndoles su presencia. Pero ahora da la razón. En estas palabras que acabamos de leer da la razón. Porque yo soy tu salvador. Última lectura, que no tiene desperdicio. Salmo 69. Un salmo mesiánico. Un salmo escrito por David. ¿Quién fue el Señor Jesucristo en los evangelios? El hijo de David, en cuanto a dinastía. Y quien representa y simboliza al propio Señor Jesucristo en muchos de sus escritos. Es un tipo del Señor Jesucristo. Y lo que aquí exclama David, como una experiencia personal suya, es atribuido al Señor Jesucristo en los momentos de la cruz. Por lo tanto, hemos de tomar estas palabras como dichas por el propio Señor Jesucristo. Como así es, según nos enseña la Biblia. Mirad lo que dice el Señor Jesucristo. Dirigiéndose a su Padre, Dios, el Padre. Dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estas aguas de aquí que veis me han entrado hasta el alma. Estoy a punto de hundirme. Ya no toco fondo. No me quiero adelantar porque esto lo dice la lectura, pero yo soy propenso a adelantar las cosas. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Esto, queridos hermanos, se cumplió literalmente en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que experimentar toda la carga de nuestros pecados sin que él fuera el culpable. Pero Dios el Padre lo hizo reo. Lo hizo reo culpable porque nos estaba representando a cada uno de nosotros. Y solamente así pudo conseguir nuestra salvación. El apóstol San Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, y ya con esto termino, dirá al que no conoció pecado el Señor Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué eso? Pues para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, allí en la cruz del Calvario se experimentó, se produjo un trueque para podernos salvar a nosotros pecadores, condenados, malvados, Dios tuvo que tratar al Señor Jesucristo como nuestro representante y como si fuera uno de nosotros. Y a cambio, su justicia y su salvación otorgarnosla a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya termino, queridos hermanos. Ya veis las aguas de aquí. El fuego no lo he podido reunir. Claro, no voy a prender fuego en la montaña para ilustrar lo del fuego porque vendría la policía y me detendría. Pero bueno, ya me estáis entendiendo, ¿verdad que sí? Que Dios nos bendiga mucho. Este vídeo lo pondré en las palabras, en una carpetita que me ha abierto mi hijo que pone reflexiones y promesas de parte de Dios. Y esta es una reflexión y una promesa que nos hace el Señor. Voy a terminar, como siempre, en oración al Señor. Y luego, mi gran amigo y hermano Pepe tocará la parte que le corresponde y cerrará este vídeo. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque en todo momento podemos acudir a ti porque sabemos que tú eres nuestro refugio, escondedero del turbión, como dices en otro lugar, el que nos protege, el que, aunque permitas que pasemos por estas circunstancias, ahora estamos viviendo las circunstancias del COVID. Hoy es día, hoy es día 18, me parece, de junio. La semana que viene ya nos dicen que no llevemos mascarillas. Pero esto volverá a venir porque hay mucha gente que no hace casa, que no hace caso y que se va de botellones y que se arrima y se contagia con los aerosoles. Hemos de estar prevenidos ante estas cosas. Pero de todos modos los que hemos puesto la confianza en ti sabemos que tú nos vas a librar de todos los peligros. Y si por lo que sea por tu soberanía decides no hacerlo, algo que no van a entender nuestros queridos amigos, pero que lo voy a afirmar con el apoyo de tu palabra. Mucho mejor para nosotros porque estaremos más cerca de ti y más pronto en tu presencia. Aunque es verdad que nadie de nosotros quiere la muerte pero si tú decides que pasemos a tu presencia pues lo vamos a dar como bien empleado. Muchas gracias Señor. Bendice este vídeo. Bendice a los queridos amigos que lo escuchen, vecinos, conocidos nuestros. Bendice a los creyentes, hermanos nuestros que quizá estén en momentos de duda. Que tú les ayudes y les levantes el ánimo y la moral. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!